Hola Gemmysons, bienvenidos a un nuevo vídeo del Viewer del Cine. Bien, hoy y por primera vez vengo a hacer un unboxing en el canal. Muchos os preguntaréis de qué. Bien, el otro día una de las asignaturas que me permite seguir con este canal de YouTube, aunque también lo hago por mi cuenta libre, dijo la profesora algo parecido como si os viene bien también esto para vuestro TFG incluso, adelante. Bien, pues justo el día que dijo eso, yo recibí un paquete con dos libros, con dos cosas que me sirven para mi TFG. Bien, esto lo que quiero más que un unboxing y demás, lo que quiero es a toda esa comunidad del cine que muchas veces se plantea qué libro leer, qué libro no leer, porque a mí me ha pasado, pues bien, como estoy haciendo ese TFG, voy a hacer el unboxing. Estaréis viendo que no tengo nada y a la de tres aparecerá la caja. Eso sí, lo que hay dentro no lo he visto, solo que abrí, o sea, lo abrí un poco, pero dije, oye, va, no voy a ver lo que hay dentro porque así tengo otro vídeo más para poder enseñároslo a vosotros. Así que la caja está abierta, pero lo que hay dentro no lo he visto, os lo prometo. Vamos, lo vais a ver ahora. Ahora sí, una, dos y tres. Este es el paquete. Sí, es un poco grande porque los libros que pedí son grandes. Vamos a hacer el unboxing. Aquí, este es el primer libro. Como veréis, es Tarantino, que se llama Tarantino, una retrospectiva. Y como veis, está sin abrir. Ahora grabaré de cerca los dos libros más detalladamente. Este lo que dice es que Quentin Tarantino es uno de los cineastas vivos más influyentes y personales del mundo. Sus films son tan admirados que casi todos se convierten en clásicos de culto instantáneo. Tom Son aborda en profundidad cada uno de los dos films que ha dirigido Tarantino, desde Reserved Dwarves hasta Once Upon a Time in Hollywood, así como su juventud, su carrera como actor y su indiscutible talento como viene ilustrado con más de 200 fotogramas e imágenes entre bastidores. Tarantino, una retrospectiva, es un homenaje a un autor de excepcional talento. La verdad es que este editorial es Bloom y la verdad es que tengo bastantes ganas de leerlo. Bueno, voy a abrirlo con vosotros. Si puedo. Yo para esto soy muy patoso. Pues nada. Dos mil años más tarde. Ya he conseguido abrirlo. Bueno. Tengo una gana. Mirad que yo... Mirad que yo siempre que he dicho que Tarantino a mí no me ha gustado, pero empecé a ver Pulp Fiction y a darle oportunidades a sus films con Yagos Desencadenado. La era una vez en Hollywood. Fui a verla al cine, o sea, me encantó. Cuando rodo un film quiero que lo sea todo para mí, que sienta que moriría por él. Bueno, ahora... Es que tengo ganas de leérmelo, la verdad. Ahora haré detalladamente un grabado de cerca de este tocho de libro. Y para que veáis que no he tocado nada, el otro libro es Tarantino. El efecto Tarantino, su cine y la cultura pop. No sé cómo se está viendo porque yo grabo con el móvil, entonces pido perdón. Porque mi cara sí, va a parecer de risa, pero... Bueno... Dentro... Hay una escena... Aquí se abre hasta el final. Hay una escena de los malditos bastardos. Y aquí, pues también, porque esa la he visto una vez y la verdad es que no me gustó mucho para mí. Tengo... Este también tengo muchísimas ganas de leérmelo. Y... Para empezar a hacer ya el TFG, porque más o menos voy haciendo cositas, pero... Quiero empezar ya a redactarlo, a escribir y demás. Entonces... Bueno, vamos a hacer unas tomas más de cerca. Lo voy a enseñar más de cerca y... Espero que os guste y os anime a que también os lo podáis comprar. Pido perdón por los golpes, en serio. Es que la gente está de obras y si está de obras yo no puedo hacer absolutamente nada. Ah, bueno. Y también, por si os lo preguntáis, pues esta sudadera me la he comprado en Pampli. Bueno, me la compré ya el año pasado, pero está muy guapa. Así que... Abajo en la descripción os la voy a dejar. Bueno, aquí ya tenemos el primer libro. Sí, sé que se va a cambiar un poco la perspectiva de la cámara. Bueno, aquí tenemos la mítica escena de los odiosos ochos. He dicho los malditos bastardos. Ahí va, creo que he dicho los malditos bastardos antes. Bueno, luego lo veré. Y si he dicho los malditos bastardos, perdón. Aquí tenemos el efecto Tarantino de la editorial Ritbook. De Jordi Picatoste Verdejo. Hombre, ya que lo han escrito, pues vamos a darle también créditos a las personas. Que esto habrá costado mucho hacerlo. Y bueno, aquí tenemos a Tarantino. Tenemos aquí un índice, cameos. Tenemos a Tarantino ahí. Luego Tarantino tiene a este espectador. Vamos a ir también un poco más adelante. Aquí tenemos a Daniel Brühl, que también lo conoceréis por Zemo. Aquí tenemos... Estará hablando de la película de Malditos Bastardos. Sí, ahí al lado se ve el otro libro, pero porque lo tengo. Aquí tenemos una película que no sé cuál es. Creo que es Jackie Brown o Death Proof. Bueno, Tarantino y los pies. Sí, Death Proof. Es que esta no la he visto, al igual que Jackie Brown. Bueno, esto es Kill Bill. Aquí está hablando seguro que de Pulp Fiction. Y aquí estará hablando de Reservoir 2. Y bueno, más adelante tenemos más actores. La verdad es que tengo muchas ganas de empezar a leerlo. Y bueno, tampoco quiero... Bueno, este es el padre de Angelina Jolie. Que no sé cómo se llama, en verdad. Christopher Walken. Y aquí está Christopher Walken. Por si muchos no lo conocéis, es el padre de Angelina Jolie. Que bueno, eso no tiene mucha trascendencia. Samuel L. Jackson. Y bueno, tampoco quiero desvelar mucho más. Bueno, y aquí la parte de atrás, que es una pasada. Está de tapadura. Y la verdad es que es un libro que yo tuve que hacer una lista para coger libros para leer de referencia. Y este, y el que viene ahora. Y luego tengo que pedir otro, seguramente el mes que viene ya. Para empezar a hablar de él. Y bueno, este lo voy a grabar así, porque realmente este es un bicharraco. Perdón por usar esa palabra, pero es que es así. Aquí tenemos un poco todos sus libros. Los odiosos 8. Jackie Brown. The Spruce. Django. Kill Bill. Pulp Fiction. Malditos bastardos. Etcétera. Ahora, bueno, lo que he dicho antes. Cuando ruido un film, quiero que lo sea todo para mí. Que sienta que moriré a por él. Y por adentro, pues ahí tenemos a Tarantino. Es que tampoco quiero... No me considero un mero director, sino un hombre del cine que dispone de todo el tesoro fílmico para elegir de entre las joyas que quiera y unir aquello que nunca antes se haya juntado. Kill Bill. Bueno, él también es cierto que iba muy joven con su madre a ver películas. Bueno, veis de aquí adulto, aunque él ya está adulto, pero iba a ver muchas películas sangrientas de adultos y eso pues le marcó bastante. Vamos, un poco lo que he leído por ahí antes de empezar a hacer el TFG. Otra vez, imágenes muy chulas. La verdad es que está muy... Y bueno, se me ha colado ahí un pequeño spoiler de Reserver Duarts. Pero vamos a ir a la parte del final, que... Pues lo mismo, está haciendo lo mismo. Y Tarantino... Es que tampoco quiero abrirlo mucho porque se podría hacer spoiler de películas, entonces no quiero. Y bueno, aquí tenemos a Pulp Fiction, aquí tenemos la peli de Pulp Fiction, aquí tenemos Los Odiosos 8, aquí tenemos a Kill Bill, creo que es la 1, creo recordar. Aquí tenemos Las Eras Una Vez en Hollywood, espectacular los dos. Y Brad Pitt se llevó el Oscar. Y Reserver Duarts, que para mí segunda, tercera, para mí segunda, mejor película de Tarantino, ¿eh? Y esta, que es Las Eras Una Vez en Hollywood para mí... Y esta, con el paso del tiempo, se va a acabar valorando mucho mejor. Así que bueno, espero que os haya servido. Bueno, espero que os haya servido. Más adelante, si veo que este vídeo funciona, haré más recomendaciones de libros para que leáis sobre cine. Y bueno, espero que os haya gustado. Bueno, Jameson, así que bueno, espero que os haya gustado, que reventéis el vídeo a likes, que os haya servido para decir, oye, me gusta mucho Tarantino, no sé qué libro leerme. Y aquí tenéis unos ejemplares de libros de Tarantino. Y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.